¿Donde se vio afuera vi un lugar? Ver. Ah, por eso yendo al pinche patito, a lo menos lo morré, güey. Cuando yo me fui, este güey estaba bien dormido. Yo creo que después... Han ganado muchos de comitar. ¡Ey, pinche! A lo olor que tenía su cuarta, pura marihuana. Entonces, ¿qué? Parecías el chapulín colorado, Picacho. No, estaba bien pinche reto el verbo, una burra roja por ahí. Ya lo tiró en la verga. No, ya lo enseñó en la verga. Es un pinche gorra de joven. ¿Del caballo? ¿Y quién te dio esa mierda, Picacho? ¿Quién te dio esa mierda? Uno, no, muchachito. Que son brindos. Un caladureño. ¿Estaba en el base así? ¿De qué se fue? Ya brinco en el base. ¡Venga, le daba el culo! ¡Venga, le daba el culo! ¿Qué nos dijo de qué? ¿No les va a dar el reno? ¿Cómo dijo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué manejan fue? ¿Cómo va a tromperar? De verdad, estamos hasta acá. ¿Qué te dicen, güey? No mames, güey. Lo que hace la puta mota me cae. Es que le hizo alucinar, güey. Estamos alucinando, Picacho. ¿Qué le dijo? Le dijo el güey que le perdo. ¡No mames, güey! Es que yo no le haga la chinganera. ¡Ey, y rí, y rí! ¡No le daba madre, güey! No me acuerdo, güey. Se escondía atrás de ti, ¿no? Se escondía atrás de ti. Me decía, eso me ha caído. ¡Vamos! ¿Qué le quieres venir? ¡Dale! ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ya, lo estaban animando, güey. Cuando llegaste. Yo nunca hablé de esa madre. Pero ayer. Dígale. Dice, son buenos para el río, man. Le digo, sí. Eso bueno. Si brincaba yo, pero nomás en ese ratito. Yo pensaba que brincaba yo en alto, güey. Le estaba brincando en base en base. Estaba sin brincando en base nomás, hinchito.